El Danger, 7 años viene trabajando Alex con los muchachos de Danger y ellos vienen tocando todo el tiempo. ¿Quién los escogió? Paola. Estos 20 muchachos que hacen parte del equipo tienen una cosa con los instrumentos de percusión única. Y como veo que no me están dejando ver, entonces... No, se armó la recosa. Perdón, vámonos con el veterano de ellos. Allá, allá. Esta noche para mí es un sí. Para Danger. La salida de Danger Drumline de Colombia Tiene Talento no fue por realmente los argumentos que pasaron, sino era más una rivalidad que había como entre Alejandra y Paola. Para mí es un veto, lo siento en el alma. Esperaba muchísimo más de ustedes, Danger. Sí. Es que son únicos, son muy buenos. Pues sí, pero para mí estuvo muy floja la presentación, lo siento. En este momento yo tengo la opción de regresar un acto y sin duda ellos fueron los primeros en los que pensé. Para esta segunda oportunidad vamos a romper los esquemas, vamos a sacar cosas del urbano, sonidos un poco más extraídos como de la calle. Tienen una propuesta, son auténticos en lo que hacen. Esta segunda oportunidad que nos han dado, de seguro no la vamos a desaprovechar. Afortunadamente tenemos esta opción de la revancha y ahora están aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.